¡Sony, vamos! ¡Sony, el trasero del X! ¡Eso, Sony! ¡Muévelo al güey! ¡Chímele al güey! ¡Sony, el trasero del X! ¡Muévelo al güey! ¡Otro güey! ¡Ama, Sony! ¡Sony, Sony! ¡Muévelo! ¡Por ti lo he hecho ganas, Sony! ¡A la vida! ¡Venga! ¡A el título! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El ancho! ¡El trumen! ¡Pues sí! ¡Muévelo al güey! ¡Bueno, ya sabe! ¿Para qué digo? ¡Para qué digo! Te van a ver miles de personas ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Sony! ¡Vamos! ¡Usted se trabaja! ¡Vamos, Sony! Ya cábalo Sonic, ya cábalo Yo lo pago Y marco las máscaras De una vez A ver Jaimito, ya presentó ¡Otra! ¡Sonic! ¡Qué relámpago! Ahorita entras con todo, güey ¡Todo destruye! ¡Porque el niño quiere que los mate! ¡Porque eres un trueno! ¡Que eres un trueno, perro! ¡El niño quiere puto! ¡Es que llueva, si no se sintió! ¡Es que llueva, relámpago! ¡Es que llueva porque ya está cabrón, güey! ¡Y sigue queriendo violencia el niño! ¡Ah, mira! ¡Pinche perro, maldito! ¡Pues el niño quiere que te mueras, güey! ¡Acábalo, relámpago! ¡Relámpago! ¡Relámpago! ¡Pinche perro! ¡Qué grandios del niño de secundaria el soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Dani! ¡Ya, viste Dani! ¡Joder! ¡Mucho! ¡Challá, relámpago! ¡Mucho! ¡Mucho, hermano! ¡Mucho! ¡Mucho, hermano! ¡Ja, ja, ja! PINCHE RADAMANTIS VAMOS RELAMPAGO HAY UN PINCHE TRUENO AL GUEY PINCHE RADAMANTIS ya Dios mañana tiene examen también no mames pasa la rutina esa no la tengo por eso el niño quiere que manden a uno el relámpago boféalo el güey se ve y se motiva el relámpago mañana tiene fútbol en el recreo tiene cartílago mañana se han peinado los locos de tu escuela espérate vinieron a su salón papá eso sácalo ¡Ponchalo! ¡Pinche bañado, güey! ¡Ponchalo! 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 ¡No, no! ¡Ponchalo! 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 ¡Es tuyo, Relampoco! ¡Ese güey ahorita se canta! ¡Ponchalo! ¡Ponchalo! ¡Nomás ponchalo por un lado, güey! ¡Ponchalo, güey! ¡Ponchalo, güey! ¡No, no, güey! ¡No, güey, también! ¡No! ¡Ah, tiene corazón el... el Radamán, dice! ¡Ponchalo, güey! ¡Sí tiene corazón, güey! ¡Ah, madrealo! ¡Ah, qué leo, güey! ¡La chiquilla! ¡Ponchalo, güey! ¡Ponchalo, panchalo! ¡Ponchalo, panchalo! ¡Ponchalo, güey! ¡Ponchalo, panchalo! ¡Escala, lo va a mandar ir a... ¡Ponchalo, panchalo! ¡Ay, güey! ¡Con las sábanas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta la cola! ¡Mira, todo es clima! ¡Uy, si son amigos! ¡Si son amigos! ¿Cómo ya estuvieran dormidos si vienen a verlo? Ahí está toda la escolta Ahí arriba del relámpago Se lo van a matar Lo van a robar, maestro Ahí está la toalla, güey Mátalo, güey Ré, el apagó Te dijo el sol, mi cabrón No, pues no es la última lucha del relámpago, pues Escúchense Ya déjalo que se levante, güey gracias por tanto relámpago bueno ah 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 adiós ah ¡No eres bañado, güey! ¡Eres bien bañado, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Abre el apagón! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Abre el apagón! ¡Oh, güey! ¡Faz rota! ¡Abre el revirio! ¡Abre el apagón! ¡Abre el apagón! ¡Abre el apagón! ¡Abre el apagón! Es que la madre se ha dejado hacer algo. Así va todo el jardín en la bolígica. ¡Buenos, el país! ¡Duro, duro! ¡Sorri! 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 ¡Ay, qué muchisos! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Uno, güey, duro! ¡Cantando! ¡Vale, pincel! ¡Vale, repagodal! ¡Fuey! ¡Otra! 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 Entende! ¡A madre! ¡Entende! ¡No va a ver! ¡Relámpago! 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 ¡Ay, perro! ¡Ay! ¡Oh! ¡Síbelo! 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 ¡Eso! ¡Eso, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!